que sí llega el recurso para las agencias, para su obra y para el dinero que por ley le corresponde a cada una de ellas pero también ha demostrado que en los barrios, colonias y fraccionamientos que en Pinotepa Nacional también hay recurso para sus obras que priorizan antes los presidentes municipales hacían lo que querían con ese dinero así eran las obras que ellos querían y nunca preguntaban al pueblo cuál era su priorización a partir del PRD las obras que se realizan se realizan bajo una reunión donde ustedes deciden como barrio o como colonia cuál obra es la que necesitan con mayor urgencia quiero decirles que me siento muy orgulloso de ser el candidato por el PRD a la presidencia municipal de Pinotepa Nacional no fue fácil tomar la decisión no fue fácil porque es un compromiso enorme el que se adquiere sin embargo, sé lo que implica la responsabilidad de ser un buen presidente municipal para Pinotepa y también quiero que sepan que soy un hombre que tiene la capacidad los conocimientos, la experiencia pero principalmente, soy un hombre que tiene la sensibilidad suficiente para poder ver a la gente que menos tiene cuando me decidí a participar por la candidatura, mi partido, el PRD, solo me dijo algo pero, Zenocchio, no te olvides de nuestra gente nuestra gente es nuestra prioridad y fue el compromiso que hice con ellos y que hice con Pinotepa Nacional porque haber aceptado, es haber aceptado un compromiso sé que solo no se puede gobernar necesito del apoyo de otras personas y de manera muy meticulosa me fui barrio por barrio para poder escoger a este equipo de hombres y mujeres que tienen ustedes acá enfrente mi planilla hombres y mujeres que se identifican con mis principios y con lo que yo quiero para Pinotepa Nacional todos nosotros somos gente de trabajo gente que día a día nos levantamos igual que ustedes para poder salir adelante que luchamos por nuestras familias no somos gente que aspire a un puesto político queremos trabajar por Pinotepa hoy la vida nos está dando la oportunidad de poder servir y servir y servir bien ¿qué queremos para Pinotepa? queremos una ciudad segura queremos capacitar nuestra policía dotarla del equipamiento necesario queremos más patrullas para Pinotepa Nacional queremos ampliar nuestro sistema de cámaras el sistema de cámaras que actualmente tenemos es una de las mejores en todo el estado de Oaxaca y queremos ampliar muchos de ustedes dirán ahí están las cámaras y no hacen nada pero quiero decirles que hay muchos delitos que se previenen o se agarra delincuentes gracias a esas cámaras queremos ampliarles pero queremos también quiero también aclararles que nuestra policía es una policía preventiva la ley lo marca como una policía preventiva la policía municipal no investiga crímenes únicamente nos ayuda a prevenir y queremos apostarle a la prevención de los delitos queremos que como ciudadanos se integren con nosotros para poder apoyar a mejorar la seguridad queremos formar un comité ciudadano integrado por ciudadanos por profesores por comerciantes autoridades de los tres niveles de gobierno para poder revisar periódicamente la situación de la seguridad del pilotero pero principalmente quiero apostarle a la educación de los valores en la familia brevemente les platico cuando estuve de síndico llega una señora a reclamar que le pegaron a su hijo en la madrugada la siento la calmo y le digo señora ¿qué anda tiene su hijo? perdón 14 años licenciado ¿y dónde andaba? pues estaba tomando sus copas ¿a qué hora? a las 4 de la mañana no podemos poner un policía amigos y quiero ser honesto para que cuide a cada uno de los ciudadanos necesitamos educar a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros sobrinos y educarlos nosotros mismos tener esas pláticas en las escuelas en las familias porque el día que tengamos una familia con valores va a cambiar Pinotepa Nacional los cambios no se dan únicamente con los cambios de gobierno los cambios se dan cuando los ciudadanos cambiamos queremos apostar también a la salud la salud es algo que a mí me ha preocupado siempre trabajé en una fundación recorrí muchos rincones de Pinotepa y es triste de la situación de la salud es indignante ver que en el hospital llegamos y nos devuelven una receta para ir a comprar medicamentos porque el gobierno del estado no ha tenido la capacidad de poder surtir de medicamentos al hospital ni siquiera ha tenido la capacidad de poner a trabajar del centro de salud de la 20 de noviembre de la cruz de Itacuá del Capacit que está junto al hospital están totalmente terminados y equipados Tomás Basaldú terminó esas clínicas y hace falta que el gobierno del estado nos dé los médicos para echar la salud gestionaremos para que estos edificios no estén como elefantes blancos y funcionen correctamente y den el servicio que se necesitan queremos una farmacia comunitaria en el municipio para poder vender un medicamento por poner un ejemplo un paracetamol de 15 pesos poderlo vender en 5 pesos para mejorar o ayudar aportar a la economía de las familias pero la gente que no tenga la capacidad poderle dotar de manera gratuita el medicamento porque hay gente que no tiene ni siquiera para comprar un paracetamol queremos apostarle a la educación a la infraestructura de la educación queremos cambiar la imagen de pinoteca que deje de ser un cuerrote y sea realmente una ciudad queremos apostarle al deporte y los compromisos que puedo hacer públicos en este momento es la compra de equipo para mejorar la recolección de basura que nos acostumbremos como ciudadanos a separar nuestros desechos y de esa manera mejorar y sanear el basurero municipal y el otro compromiso que públicamente he hecho y que es la primera obra que quiero que se realice aún sin priorizar es la recuperación del Zócalo de la ciudad quiero que vuelva a ser ese Zócalo que sea un espacio para poder dar diversión y esparcimiento a las familias necesitamos que nuestras familias combina para poder educar sobre esos valores necesitamos que se combina que tengamos un lugar del cual nos sentamos orgullosos de ser pinotefenses un lugar que nos sirva para que cada ocho días vayamos a ver algún espectáculo bailables danzas y mejorar también nuestra cultura sé que suena ambicioso lo que podemos hacer pero sé que nosotros tenemos la capacidad de lograrlo pero quiero aclarar una cosa soy un hombre que sabe honrar la palabra y siempre voy a decirles lo que es posible hacer lo que no sea posible hacer tendré el valor de decir no se puede y gestionar lo que sea necesario para poderlo solucionar no quiero mentiras ni comportarme a lo que la gente está acostumbrada yo puedo ofrecer que voy a pavimentarles toda la calle y desde el barrio pero saben que amigos amigas no quiero ser señalado en la calle y que me digan hay va el mañoso como decimos aquí en mi hotel o ahí va el que me ofreció la pavimentación de mi calle y nunca cumplió aquí en Pinotepa está la casa casa de todos ustedes está mi trabajo está mi patrimonio tengo 30 años viviendo en Pinotepa y aquí me voy a quedar quiero ser recordado como una gente que trabajó por su pueblo mi madre siempre me decía Beto por cada peso que ganes regala 10 centavos a la gente que lo necesita ella murió de cáncer estuvo muchos años con nosotros pero muere de cáncer y eso desesperación porque sabemos lo que es quedarse sin dinero ella me decía y lo he hecho desde el momento en que ella muere y creo que ha llegado el momento de devolver a Pinotepa todas las bendiciones que Pinotepa me ha dado como persona yo los invito amigos a que este primero de julio nos apoyen a que nos apoyen con el voto para Tomás Bastaltú Gutiérrez de quien no necesito hablar mucho ustedes lo conocen para la profesora Mariela López Silva que hace un rato hizo uso de la palabra una mujer aguerrida trabajadora fue presidenta municipal de Guasolo por el PRD y también demostró que se puede trabajar se avecina la elección este próximo domingo nosotros amigas amigos tenemos esto esto es una arma que en muchos países se matan porque no tienen el derecho a votar países donde votan también los hombres pero no votan las mujeres esta es una arma que está en sus manos para poder dirigir el destino de su municipio de su país de su estado yo los invito a que no la vendan esto no vale 500 pesos esto no vale una despensa esto no vale una lámina esto vale mucho más vale el desarrollo de Pinotepa Nacional y no pueden jugar con el desarrollo de su pueblo de su ciudad tenemos que cuidar va a ser una elección complicada ya les explicó Mariela pero también va a ser una elección complicada porque van a intentar robar urnas y no respetar la voluntad de Pinotepa Nacional yo los convoco a todos ustedes a que hagamos una elección pacífica pacífica porque somos un partido pacífico pero una cosa es ser pacífico y otra cosa es permitir que se cometan arbitrariedades los invito a estar pendientes como ciudadanos de las urnas que nos apoyen con su voto no les puedo decir no les voy a fallar porque es la palabra que usan todos los políticos y no soy político soy un comerciante un ser humano que quiere trabajar por Pinotepa yo les pido humildemente que nos apoyen al diputado local al diputado federal y a un servidor para la presidencia municipal quiero quedar grabado en el corazón de las gentes de Pinotepa quiero ser recordado como una gente que trabajó por Pinotepa quiero que juntos de corazón vayamos por Pinotepa nacional gracias bien escucharon al candidato a la presidencia municipal a un amigo y servidor de ustedes al amigo Beto si una persona desea hacer uso de la palabra muy buenas noches a todos señor José Ruedo Penocchio muy candidato a la presidencia de Pinotepa nacional y el primero de julio presidente electo sabemos que usted es una de las personas que va a llevar a cabo lo que dice porque sabemos que Pinotepa nacional se vistió de amarillo a partir del 2014 y no se quitará ese color que es a partir de ese año en adelante si usted va a llevar a continuidad con el señor José Antonio Fenocchio porque sabemos que es un hombre trabajador sabemos que no es un hombre que busque un puesto político nada más por tener fama sabemos que presidentes municipales que han estado no han cumplido lo que han dicho tenemos muchas necesidades aquí en Pinotepa nacional yo sigo únicamente la parte de las obras que tiene priorizadas y si bien les voy a pedir que la pego en la municipal se disputa en la sesión del camino y se remodele para el esparcimiento de las familias sabemos que es el único parque que tenemos en el centro de Pinotepa nacional y ahí acudimos todos a cercanos un rato en la tarde o los domingos a dar la vuelta por eso los felicito por ser candidato al carreré y como dije antes no se va a quitar el color amarillo a partir de 2014 en adelante felicidades se los pedo si otra persona desear hacer uso de la palabra para que veamos con esta situación nuestro candidato buenas noches mi nombre bienvenidos sean ustedes a este barrio de Pinotepa que es uno de los barrios más antiguos de Pinotepa nacional espero realmente que sean servidores en su próxima elección en este primero que por supuesto que van a ganar en situamiento está gente conocida del barrio gente conocida de años la señora la señora Florencia la maestra la señora Lucy varias personas y creo que son personas con principios y valores y es por eso que considero que no nos van a fallar para Pinotepa nacional para que de verdad se vaya de corazón y juntos podamos ganar sin embargo hay algunas cuestiones que yo quisiera comentarle y que para mí es prioridad usted hoy está hablado acerca de varias cosas que pretende realizar en su gobierno sin embargo considero que la cuestión del alentrado público es una cuestión realmente que nos interesa en el lugar en donde estamos está un reflector si no hubiera ese reflector estuviéramos disminuye lo que es la luz del post toda esta calle que es la segunda sur la verdad que carece de iluminación la calle que conduce aquí al barrio de Itacú que es la avenida Alfonso Pérez Garra existe maquinaria pesada del ayuntamiento esa maquinaria pesada ha habido robos asaltos a adultos jóvenes y niños transita es una calle principal transitan muchos estudiantes y ojalá pudieran ustedes priorizar el parque está estupendo la recorregación pero hace falta luz en el parque luz mucha luz para que podamos transitar realmente y de todo corazón les deseo éxito a la maestra Mariela a usted y por supuesto al licenciado Comas felicidades con lo de la maquinaria yo creo que si hay un en verdadero problema ahí no le veo ninguna dificultad y si Dios nos permite ganar y la voluntad de ustedes nos apoya definitivamente cuente que el primer día desaparecen las máquinas de ahí pero no las vamos a guardar en otro lado así pero voy a empezar en la hora alguna otra persona más ahí está hundiando la bandera adelante profe antes de que nos gane la lluvia no se vayan a retirar por favor gracias bueno tenemos la oportunidad bienvenidos a a nuestro barrio donde crecimos por acá no quiero enfadarnos nosotros tenemos un panorama la gente del pueblo inclusive de aquí del barrio Itacu es un barrio que ha estado politizado y va a permanecer aquí te voy a escuchar hay un detalle muy fuerte por aquí andan de casa en casa invitándolos para que voten por el partido que ya está muriéndose que ya no tiene resuelto y andan exigiéndoles que voten por ellos porque si no les van a quitar el programa de pobreza ah fría espera espera bueno ahí se van a quedar esperando porque ya ven cómo los tratan dinero que es el pueblo no puede estar metido en cuestiones electorales es dinero de ustedes nadie nadie les va a quitar ese apoyo ahora si les dan despensa dinero tómenlo háganle como Carlos Ramos en la pasada tómenlo y ustedes saben es garantía el PRD estas calles se han paventado desde cuando Jaime me cuentas ahí están algunos compas que no dejan mentir entrenaje expulsado y ahora sí que una bandera del PRD desde su inicio porque fue desde el 92 al 93 con Pablo la Rosa calle nadie me puede decir lo contrario yo los invito para que no se vayan a dormir que tempranito a buena hora vayamos y que no nos anden jalando en las esquinas o quieran vender o que les pidan su credencial voten por el PRD no le busquemos el que sepa votar o sepa votar diferenciado bueno que lo hagan pero yo los invito para que voten por la bandera por la banderita del sol no nos equivoquemos y de verdad Pernodio ya una gran ventaja con un 9% arriba de los demás candidatos entonces no nos vamos a quedar mal conocemos a Fenocchio por un hombre trabajador lo rodea mujeres y hombres jóvenes y esa es una garantía no nos quiera aburrir ¿por quién le vamos a votar este de primero de junio? por el PRD los invito aquí al profe a la foto vamos a pedirles amablemente nos ayuden pónganse de pie señoras y señores a la planilla de este costado para tomarnos una fotografía de compromiso que queda como antecedentes para que el día de mañana nuestro candidato a la presidencia municipal nuestra candidata a la diputada local regrese nuevamente a darles los agradecimientos a todos ustedes vamos a invitarlos hay que alzar la bandera hay que alzar la bandera arriba la bandera para la fotografía que queda como acta como acta y como antecedentes porque el día de mañana habrán de regresar nuestros candidatos candidato a la presidencia municipal a la diputación local y desde luego un servidor y amigo de ustedes señoras y señores